Te digo adiós, si acaso te quiero todavía, quizá no es de olvidarte, pero te digo adiós, no sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos, este cariño triste, apasionado y loco, me nos embregue el alma para quererte a ti, no sé si te amé mucho, o si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así, queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo, y el corazón me dice que no, que no te olvidaré, pero al quedarme solo y sabiendo que te pierdo, quizá empiezo a amarte como jamás te amé, te digo adiós, si acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño muere, muere dentro de mí, pero te digo adiós, para toda la vida, aunque toda la vida, siga pensando en ti. Cuando ella me dijo adiós, nadie se compadeció, tan solo mi corazón, en tinieblas se quedó, pues ella era para mí, como la tibia luz del sol, que sale por la mañana, a brindarle su calor. Nadie sufrió como yo, cuando ella me dijo adiós. Cierito lindo, te quise tanto, te adoré tanto, que yo no sé cómo fue. Nadie sufrió como yo, cuando ella me dijo adiós. Este cariño callado y triste, se fue por siempre, mira, porque tú lo quisiste. Nadie sufrió como yo, cuando ella me dijo adiós. Nadie sufrió como yo, cuando ella me dijo adiós. Nadie sufrió como yo, cuando ella me dijo adiós. Le di ternura, le di bondad, y la mulata caballero se me fue a cumbachar. Nadie sufrió como yo, cuando ella me dijo adiós. Mi corazón, el que llora de pena, yo me marcho aunque sea mi última condena. Nadie sufrió como yo, cuando ella me dijo adiós.